Señores, presten atención, porque quiero charlar con Cristino. Viene de Villafranca de los Caballeros. Y muchos, yo el primero, he dicho, no sabía o conozco a muy pocos Cristinos. Y el nombre de él, que ahí lo tienen, 80 años, Villafranca de los Caballeros Toledo, viudo hace seis meses, con dos hijos y tres nietos. Él nació el día de Santa Cristina, el día 24 de julio. Pero cuando cumplió 60 años, recibes una carta. Una carta del Ministerio del Interior. Del Ministerio del Interior. ¿Y qué ponía en la carta? Ponía en la carta que yo tenía el cumpleaños, el nacimiento mal. Y digo, ahora mis 60 años, ahora os acordáis de que tengo el nacimiento mal. La verdad que la carta llegó un poquito tarde, 60 años después. ¿Y qué te decía la carta? Pues solamente eso. ¿Pero que cuándo habías nacido tú? El 24 de Santa Cristina, el 24 de julio de 1942. ¿Y la carta que ponía? ¿Que tu cumpleaños no era el 24? Que era el 25 porque yo nací... ¿De madrugada? De madrugada. A las once y media, según mi madre, yo nací a las once y media del día 24 del año 42. Sí. Y la carta decía que... ¿Y quién va a saber más? ¿La madre que te parió o el Ministerio del Interior? Ah, pues eso quise decir yo, pero no dije nada, nadie. No dije nada. O sea, que te tenías que haber llamado Santiago. Claro. En vez de Cristino. ¿Hay muchos Cristinos por tu zona? En mi casa, iba a decirte. En mi pueblo estamos cuatro. ¿Cuatro en tu pueblo? Y dos están fuera. Uno que es mi hijo y otro vecino. O sea, le pusiste a tu hijo también en Cristino, repetiste. Se lo puso mi suegra porque yo estaba en Francia. Ah. Y como no estaba, le puso Santiago. Pero yo llegué... Era la suegra, claro. Qué buena idea. Le puso Santiago, perdón, le puso Cristino. Que qué buena idea tu suegra. Nació aquí en Toledo, ahí en el hospital nació. Ya, ya. ¿Hay algún Cristino que conocen ustedes, de la gente del público? Poco. Ah, mira, esas señoras de ahí conocen algún Cristino. Bueno, Cristina sí. No, Cristina sí, Cristino. Yo en masculino no recordaba. Bueno, una amiga, como les decía antes Gloria, le ha dicho a Cristino, con estas edades, Cristino, no hay que esperar. No esperes, me dijo, no esperes. Tira para adelante, vete a ver a Ramón, hay que aprovechar el tiempo a ver si encuentras una señora. ¿Tú veías este programa toda la vida? Sí, lo llevo viendo. Desde que empezó. Desde que mi señora empezó a yo no salir a la calle. Sí, aprovechabais y lo veíais. Lo veíamos. Muy bien. Pues mira, está en su casa. Esta es su segunda casa, como digo yo, la casa de la tele. Gracias. Donde acogemos a todas las personas, a muchas que una vez están ahí y jamás piensan que algún día van a estar aquí. Pero la vida da muchas vueltas y la soledad es muy mala. Y estar aquí, aparte de pasar un día distinto, diferente, espero que entretenido, puede hacer que os cambie la vida. Eso es lo que aquí intentamos hacer cada tarde. Un matrimonio especial, me dice Cristino. Éramos de la misma edad. Hasta trabajamos juntos. Hablaremos de este matrimonio. Nos llevamos un día. Por eso. Hablaremos de este matrimonio. Él es un hombre activo. ¿Cuándo llega el problema? Cuando llegas a casa, ¿verdad? A ver. ¿Qué pasa? Porque estaba acostumbrado a llegar y verla, aunque estuviera sentada, pero ahora llego y no veo a nadie. Y ya sabes. Eso es duro. Eso es duro. ¿Sigues yendo al cementerio? Sí, todos los días. ¿Le has dicho que ibas a venir a verme? Sí. Me gusta eso. Me gusta eso. Pero no recibo respuesta. Ya. Pero ella está aquí hoy. Ella está aquí hoy ayudándote. Yo esto lo digo y no creáis que lo digo por decir, ¿eh? Ella... Yo lo noto. Las personas que venís aquí con ese dolor del cariño de haber tenido una pareja maravillosa, yo creo que... Y estoy convencido porque aquí lo he vivido, que esas personas que físicamente ya no están con nosotros, están aquí. Con Manoli va a pasar exactamente lo mismo. ¿Habéis tenido la suerte de encontrar personas en vuestra vida magníficas, con las que habéis compartido toda una vida? Pero tenemos que acostumbrarnos a que esto no es para siempre. El que se va mal, pero el que se queda... Casi peor. ...tela marinera. Y por eso está pasando hoy Cristino, ¿no? Pero yo estoy segurísimo que ella está hoy aquí. Y te va a ayudar a ti a tener fuerza para charlar, a mí para hacer una buena entrevista contigo, y que todo salga bien. Me dice Ramón, me entra una congoja exagerada. Estas son palabras textuales de Cristino, ¿no? ¿Te gusta cocinar? ¿Te pones a cocinar para entretenerte un poco, no? No tengo más remedio. Claro. No tengo quien me lo haga. ¿Eres buen cocinero? Bueno, del montón. ¿Te defiendes? Me defiendo. Te defiendo. En cosas sencillas, no cosas de esta gente. No, que tampoco hay que volverse loco. Oye, y por la tarde al hogar del jubilado. Por eso me has traído la gorra esta, ¿no? Mira qué gorra me ha traído. Bueno, esa es de San Cristóbal. La gorra, esta es del hogar del jubilado, ¿no? Esa es del hogar. Estarán habiéndote allí igual, ¿no? En la hora que es... Sí, sí. Y luego me has traído... Esta es la del hogar del jubilado, que es muy chula. ¿Y este gorro qué es, de los pintores? San Cristóbal. No, pero ¿este gorro para qué es? ¿Para que vaya a pintar o para qué es esto? Si lo pongas al día del santo. Si lo quieres usar para pintar, pues lo usas para pintar. Este me queda un poquito pequeño. Métetelo para adentro. Sí, como lo meta para afuera. Es que yo soy un poquito... Soy un poquito cabezón. Cabezón. No parece, pero soy cabezón. También puede ir, si vamos, de marineritos. A ver. También puede valer. Puede valer de ballenero. Tiene muchos trabajos, ¿eh? Tiene muchos trabajos, sí, sí. Lo que tengo mucha cabeza. Bueno, pues gracias. Me ha traído más regalos. Me ha traído estampitas. Las tengo aquí. El Cristo de Santa Ana, que fue ayer. ¿Santana? Ayer no fue Santana. Ayer fue Santana. ¿Ah, sí? Sí. Pues mira, ese se celebra el 15 de marzo. Sí, pero que es el Cristo. De septiembre. Sí, pero que es el Cristo. Me gusta. Me gusta. Y luego me ha traído... Hay dos cosas muy bonitas que yo estos los voy a guardar yo. Estos dos abanicos eran de tu mujer. Eso es que como los vendíamos, mi mujer se quedó con los que quiso. La época que ibais de ambulante por ahí, ¿no? Como ya no está, pues ¿para qué los quiero? Pues aquí los voy a cuidar yo. Aquí van a estar conmigo. Ojalá. No, conmigo van a estar. Y esto ya te lo digo. Esto me los voy a llevar yo a mi camerino y me los voy a guardar yo. Son preciosos, además. Y siendo de tu mujer, todavía más bonitos. Muchas gracias, Cristino, por traérmelo. Bueno, Hogar del Jubilado se entretiene, charla con la gente del pueblo. Así van pasando los días. Y un día, como les digo, hablando con una amiga, le dijo... Cristino, arranca ahí para ver a Ramón y vamos a ponernos en marcha. Antes de irnos a Villafranca de los Caballeros... Yo todavía no quería porque era muy pronto. Todavía no querías, ¿no? Pero no es que me obligó, pero ya me recordó cosas y digo, pues hala, venga. Aquí no hacemos nada más. Como ya Julia lo sabía... Claro. Julia, tu redactora. Pues mira, aquí está. Antes de irnos a Villafranca de los Caballeros y charlar desde que naciste, si te parece voy a hablar con tu hijo, José Antonio. Le voy a saludar. ¿Te parece? Me parece bien. José Antonio, muy buenas tardes. Buenas tardes. Un placer saludarte. ¿Cómo estás? Bien. Aquí viendo el programa con vosotros. Lo primero, mandarte un abrazo y el pésame de todo el equipo por la muerte de mamá. Gracias por este ratito que vamos a compartir ahora y un placer tener a tu padre aquí e intentar echarle una mano. Salúdale, que te está escuchando, por cierto, José Antonio. Buenas tardes, padre. Hola, José. Aquí estoy. Vale. Bueno, oye, José, yo ya sé que está todo muy reciente y que cada uno tendréis vuestras sensaciones y mamá está sobrevolando todo esto, ¿no? Y está pendiente de todos. Como he dicho antes, los que nos quedamos aquí, los hijos, el marido, son los que sufrís la ausencia de mamá, ¿no? Pero los que os quedáis aquí tenéis que seguir con vuestra vida. El padre, con 80 años, es el que más solo se ha quedado. Y yo creo que entre todos vamos a ayudarle, ¿no? Y los primeros interesados, yo sé que sois los hijos. ¿Qué les dirías tú a las señoras, José Antonio, que están viendo hoy el programa, de este hombre al que, por equivocación, pusieron Cristino de nombre? Pues vamos a ver, a las posibles señoras, como tú me estás preguntando, solo puedo decir, pues, lo que pienso de mi padre, que ha sido una persona trabajadora, ha trabajado toda la vida, ha estado, en fin, con su mujer siempre, nos ha sacado adelante a mi hermano y a mí, yo porque, por ejemplo, no quise estudiar, sino siempre me dijo estudias, en fin. En fin, que ha estado ahí, en todo lo que ha podido, en nosotros y en su mujer, pues, ¿qué te voy a decir? Hasta el final de aquí, de lo que ha pasado. Bueno, pues, mejor no se puede decir. Que te mando un abrazo muy fuerte, una vez más lo hago extensivo a toda la familia, me quedo charlando con papá y muchos recuerdos a todos, ¿vale? Pues nada, muchas gracias y suerte para mi padre. Gracias, hombre, gracias. Un abrazo fuerte, llévate este aplauso, gracias. Nació Cristino, como él ha dicho en Villafranca de los Caballeros, en Toledo. Su madre dijo que nació a las once y media, pero el Ministerio del Interior dijo que no, que el veinticinco. Pero por eso le pusieron Cristino. El pequeño de los hermanos, su padre se dedicaba al arreglo de las sillas, hacía los asientos de Nea, un hombre que casi se quedó ciego, pero que se apañaba para hacer ese trabajo. No pudo ir al colegio, como tantos otros de aquella época. Con ocho años ya estabas pastoreando por ahí. Con ocho años. En fin, luego estuvo en una casa a podar viñas, recogiendo sarmientos, poniendo los ataderos, en fin, esos trabajos que para muchos de ustedes son tan familiares, porque hicieron lo mismo cuando eran pequeños. Aprendió a leer, a hacer algunas cuentas, iba un señor a dar las lecciones particulares. Ahí estás. Ah, mira, con 15 años. Fíjate, pedazo mula, macho. Grandes, ¿eh? Mula más grande. Con 18 años, ya un mozalbete, en la vendimia, va a coincidir Cristino con una conocida de toda la vida. ¿Los conocíais del pueblo o de qué? Sí, del pueblo. ¿Y cómo era la chica? La chica, pues una chica morena, muy guapa, y además pariente, porque su padre y mi madre eran primos hermanos. O sea, ¿qué erais parientes? Pero... Lejanos. Los padres, primos hermanos. Prima segunda suya. Nosotros primos segundos. Prima segunda, exacto, exacto. Pero nosotros yo creo que no lo sabíamos todavía. Porque es que era... Vivíamos lejos uno de otro y no había arroz de su padre y mi madre. Hombre, yo creo que en los pueblos pequeños, si uno tira de árbol genealógico para atrás, al final está todo el mundo emparentado. Sí, mi madre sí sabía que su padre era primo hermano. Ajá. Pero nunca nos dijo... Pero nunca nos dijo... Y empezaste a pretenderla, ¿y qué? ¿Te hacía caso o nada? Bueno, en Villafranca es que hay unas formas de hacerlo y en otros sitios otras. ¿Y cómo son las formas en Villafranca? Allí ha cambiado, pero en aquellos años era distinto. Allí había que ir a la puerta de su casa, o un poco retirado, pararla y empezar a hablar con ella. ¿Pararla? Ah, como si fuese un toro. ¡Eh, quieta! No, vamos a ver. Pararla es ponerse en la acera por donde venía y claro, al llegar a ti ella, pues se para. Se para. ¿Y entonces qué le dices a la chica? Se dice a lo que vas, buscando lo que vas. Si te aprecia, si quieres o no quieres o... ¿Y qué te dijo? Y te dijo, pues, lo voy a pensar o no lo voy a pensar. Pero luego costó ir varias veces hasta que dijo ya. Uy, qué duro era entonces eso, Cristina. Sí, sí, era duro. Bueno, al final le dijo que sí. Eh, esto de entregar 300 pesetas, esto yo no lo había oído nunca. Es que eso se pagaba entonces carta al papa. ¿Al papa? Decían que era para el papa. El cura fue el que se las llevó, o se las di. Luego no sé si irían al papa o no irían. Entre Hacienda hoy y el cura lo tenemos claro. Vamos a quedarnos desplumados hoy. Eso se le llamaba... Voy a empezar a pasar el cepillo. ¿Entre el público? Se decía que había que pagarle una carta. ¿Pagabas una carta? ¿Y le dabas la pasta al cura? Al cura se la di. ¿300 pesetas? 400 pesetas. ¿400 pesetas de entonces? Vaya, y si no, no me casa. Ah, era para que te casase. Era para casarme. Pero había que pagarles a los que éramos familia. Los que no eran nanos. Uy, qué inventos estos, qué bueno. Bueno, había que reservar las cosas para la boda. Primo segundos, había que contarlo a las familias. ¿Cómo se tomó la familia lo de la pareja vuestra? ¿Regular? ¿Bien? Bien. No hubo ninguna pega. Novios, con 19 años te vas a Alemania. ¿A qué te vas tú a Alemania? ¿A qué? A trabajar, me imagino, pero... Pues imagínate, ¿a qué voy? ¿Y por qué a Alemania? Pues porque entonces se empezó a estilar ir a Alemania. Porque iban pocos entonces. Ajá. ¿Y a qué fuiste a hacer allí? ¿Qué trabajo hacías allí? Pues allí nos emplearon. Yo estuve en una fábrica de aluminio. Ajá. ¿Y qué tal Alemania? Como no estábamos acostumbrados a salir fuera entonces, porque salía poco, pues era comer, dormir y trabajar. Nada más. Nada más. Mira, ahí estás. Ahí estás muy moderno, macho. Eso ya era ya cuando llevaba allí un tiempo. Oh, eh, ahí parece ya... Ahí ya era... ¿Tienes pinta de que aprendiste mucho alemán? No. No, porque tampoco estuve mucho tiempo. ¿Tres años? Dos. Dos. En dos veces. ¿Y cómo te expresabas? ¿Con gestos o cómo te apañabas? Mayormente por señas. Por señas. ¿Quiere una cerveza? ¿Cómo le decías? Bial. Bial, ¿eso te acuerdas? Esto se aprende rápido. Ein Bial. Ein Bial. Eso quiere decir una cerveza. Una cerveza. Cosas que se me quedaron, que ya no... Ya veo, ya veo que se te ha quedado, ya. Es que eso hace ya unos años. Claro, está bien. Eso fue en el año 65. Voy a traer yo una camiseta el viernes que me va a hacer mucha gracia. Voy a poner una camiseta yo de cerveza también. A ver si me acuerdo de traerla. Oye, dos años y te vuelves para España. La experiencia fue buena, se ganó dinero. Un año de contrato y me vuelvo. Y luego al tiempo volví otra vez, pero a otro sitio. Vale. Porque ya fue con mi hermano. Vale. También se vino. Vale. Me imagino que con la novia por carta. Bueno, eso sí. No había teléfono. Había. Sí, pero... Pero tela. ¿Y qué te iba a decir? ¿Os mandabais fotos y eso? Sí. Hay una expresión muy bonita que dice... Estaba deseando estrujar a mi novia. Deseando verla otra vez, ¿verdad? Hombre, del estrujado yo no sé nada. ¿Va? Pero de verla sí, claro. Volviste con 22 años. Te sacaste el carnet de conducir y te fuiste a Madrid a trabajar en la obra. Empezaste a hablar de casamiento y a organizar la boda por la iglesia. Ah, 400 pelas que le había soltado, Gura. Ahí tenía todo colocado. Casi una semana de trabajo, entonces. Me gustan mucho las tradiciones de tu pueblo. Una de ellas es casarse a las 8 de la mañana. Eso era normal, eso, allí. ¿A las 8 de la mañana? En ese tiempo. Ahora ya se casa por la tarde, se casa por la sierra. ¿A las 8 de la mañana, macho? Si no está ni la cera puesta de la iglesia. Pero el cura la pondría a su tiempo. El cura ese tuyo era un cura, ¿eh? Era bueno. Era bueno. Muy bien. Bueno, ¿a las 8 de la mañana os casasteis? ¿Y a qué hora te le... Mira, mira qué foto más bonita. Ah, mira. Oye, para las 8 de la mañana... Eso fue a la salida, ya. Claro, ya serían las 9, por lo menos. Sí, más o menos. Tenéis buen aspecto ahí todos. Mira, mira. Ese es mi hermano, mi cuñada, mis padres y sobrino. Y la bicicleta al fondo, allí. La bicicleta era de un vecino que estaba allí en casa, entonces. Yo me fijo en estas cosas. La bici, ahí está al fondo. Me gustan mucho estas fotografías. Bueno, pues ahí están los contrayentes, la familia. Se casó con 25 años a las 8 de la mañana. Claro, el convite fue sencillo. Me dice, ella comió en mi casa al mediodía y después cené yo en casa de ella. En la suya. Es que hacía así, ¿no? En las casas. Normalmente. ¿Qué se comía en las bodas? ¿Preparaba ahí los mayores? Bueno, la comida, según pillara el tiempo, porque sobras no había muchas. Lo que había y dando gracia ya que había comida. Pues algún conejo por ahí, o un filo de carne, o alguna cosa así. Bueno, oye, y tú, a partir de ese momento que arranca, ¿dónde vais a vivir? ¿En qué casa? En casa de mis padres. En casa de tu padre. Todo arranca bien. Me pones que no llegaste al parto de tu primer hijo. ¿Dónde estabas? En Francia. En Francia. Me venía ese día. ¿Te venías ese día? Nos veníamos, mi hermano y yo. Y justo nace el niño. Y justo estando en la estación de Eusterlitz, en Francia. En Eusterlitz. Nos veníamos. Me caches. Bueno, y fue cuando tu suegra le puso tu nombre. Esto es. Qué buen detalle el de tu suegra. Yo, como llegué al día siguiente, cogí una moto que tenía en mi casa y me vine a Toledo. Pues nació aquí. Bueno, bueno. Ha trabajado mucho, ya lo decía su hijo, ¿no? Muy felices. Nunca tuvimos la oportunidad de tener vacaciones en familia. Trabajando en los camiones. Y un día empezó a sentirse como cansado en el camión. Se dormía. Se pegó un golpe contra un bordillo y dijo, algo pasa aquí. Empezó la venta ambulante. Cambiaste, dejaste los camiones por ese problema. Me lo quitaron. Me lo quitaron. Claro, claro. Es que no podías conducir. Y iba en la furgoneta para vender las cosas y la mujer le iba pegando para que no se durmiese. De vez en cuando. Y ya fuiste al médico, con 45. ¿Y qué te dijeron? El médico. Sácame las perras y no hacerme nada. ¿Cómo que nada? Pues no te quitaron algo de la garganta. Pero eso fue después. ¿Y qué? ¿Qué te decían? ¿Por qué te dormías? El médico de Ciudad Real, no me acuerdo su nombre, me miraba un libro y decía lo que él pensaba que pasaba. Me sacaba cada vez que iba 7.000 castañas. Hacienda, el cura, ahora el médico. Estamos, vamos, vamos a salir en pelotas hoy del programa. Y ya me tuve que venir aquí a Toledo, al hospital. Primero fui al médico, fui a su casa para que luego me entrara adentro. Luego ya me pasó a las consultas de dentro. ¿Y qué te dijo que tenías? Pues él no me dijo nada en concreto. Me mandó a Ramón y Caragla que me hicieran unas pruebas. Sí. Me las hicieron. El resultado se lo mandaron a él, aquí, al médico. Me llamó a mí y nada más entré yo a la consulta, como ya me conocía, dice, Cristino, el camión hay que echarlo fuera. Digo, ¿y ahora qué hago yo? ¿A qué me dedico? Y lo tuve que venderlo. Entonces me compré un furgón. ¿Y de venta ambulante? Y de venta ambulante. Vale. ¿Con 45 años pasas por el quirófano? Eso fue en Alcázar ya. ¿Y qué te hicieron? En Alcázar fui a una revisión. Un médico moreno, joven, que ya no está por allí, llegó a decirme, ¿tú quieres perder, o sea, ganar un 85% de sueño? Claro, porque tú te dormías por todos los sitios, no descansabas. Yo no podía ver un partido de fútbol, ni una película, ni nada de televisión. Me quedaba frito. Mira, como usted que está viendo el programa. Entonces me dijo, él me dijo que si me hacía él una operación, yo ganaría un 85%. ¿Y en qué consistía la operación? La operación consistió en que me quitó la campanilla, yo no tengo campanilla. Y me ancho, me ancho, porque lo que me faltaba era oxígeno dentro. ¿Y te quitó la campanilla? Y no la tengo. Y yo le dije, a ver si no voy a poder hablar si me quita la campanilla. Y me dijo, eso no es preciso para hablar. ¿Qué sería Peter Pan sin campanilla? Eso no es preciso. Y era cierto. No es necesario para hablar. ¿Y recuperaste? Pero un 85 largo. O sea, ya dormías bien, descansabas bien, aguantabas un partido de fútbol entero. Y aguantaba. Y ahora mismo cojo un vehículo y voy a donde quiera. Y conduce sin problema. Bueno, ojalá tú hubiesen descubierto eso antes, me cachilaba. Pero unos 10 años antes, como le dije. Ojalá que hace 10 años, como no tenías que haber dicho. Claro, que no estaba ese médico. Bueno, así fue pasando la vida. Mejoró en salud, mejoró en calidad de vida. Se jubila y a pasarlo bien. Que esto me gusta a mí, esta parte. En 47 años de relación, primer viaje que hacen a Almería. ¿Por qué Almería? Pues a donde iban los autobuses. Del hogar. Eso lo hacía el hogar, esos viajes. Había que apuntarse, pues a donde se iba. Si llega a ir a Traspaderne, a Traspaderne. A donde fuera que hubieran ido. ¿A dónde iba el autobús o ahí te ibas? A ver. Bueno, pues fueron a Almería. ¿Y qué tal hay en Almería? Pues bien. Son 5 o 6 días de vacaciones, pues 6 días de vacaciones. ¿Tú no habías tenido ninguno? En un grupo de 50 personas. ¿Funtéis a la playa? O íbamos tres coches, algunas veces. ¿En la playa o qué hicisteis? Playa, paseos, comida, en fin. Bailé por la noche y así, todas esas cosas. Y te lo pasamos de maravilla. A ver. ¿Bailando también? Lo poquito que sabíamos. ¿Qué se bailaba entonces? Bueno, pues se bailaba, pues entonces la yenca, por ejemplo. Bueno, pues fíjense, un matrimonio trabajando toda la vida, trabajando juntos, no se habían permitido ni un día de vacaciones. Ni uno. Ahora, cuando todo el mundo vuela y todo el mundo piensa en marcharse, ese espíritu de sacrificio que tuvo esta generación, eso se ha perdido ya. Pero bien, perdido. Ya no existe eso. No existe, no. Hoy en día se puede caer el mundo, pero mis vacaciones no me las quita nadie. Está España, como todo el mundo, económicamente desastrosa, y aquí todo el mundo se pira, y da igual. El primero que hoy se pira, por cierto, es el gobierno. Que se va en el torno de vacaciones. Tiene narices la cosa con lo que está cayendo. Yo no lo entiendo, estas cosas. Pero bueno, así estamos. Con 65 años, las primeras vacaciones. ¿A dónde? ¿A dónde iba el autobús? A ver. Pues tocó palmería, palmería. Ya está. Bueno, ahora viene la parte mala y yo la voy a pasar rápido, ¿vale? Porque además está muy reciente. A ligera. Con 72 años, su mujer empezó a encontrarse mal. Ella tenía azúcar, un día volviendo a casa se mareaba, fue al médico y estaba sufriendo un ictus. Llegaron a tiempo, pero ya no recuperó. Su mujer estuvo 8 años enferma. Lo he dicho yo en la presentación, lo ha dicho su hijo, el José Antonio. Este hombre, Cristino, ha estado 8 años muy pendiente de su mujer todos los días. Llegó el Parkinson, se juntaron todos los problemas médicos que van haciendo que la salud de una persona se vaya deteriorando hasta la muerte. Pasó a ser una persona dependiente. Y ahí estuvo Cristino, al pie del cañón, día tras día, cuidando de aquella prima segunda a la que conoció y a la que le costó mucho empezar a salir con ella. Y un día se fue. Y aquí está Cristino. Él dice, Ramón, es muy pronto. Pero creo que ha hecho bien en venir. Además, venir aquí no obliga a nada. Cristino se irá para su casa, se llevará la lista de las señoras que encajen bien en su carácter. Y si le apetece, pues hablará con alguna. Si no le apetece, pues no. Esto no es obligación. Esto es simplemente una ayuda humilde a las personas que están solas. Cristino va todos los días al cementerio a hablar con su mujer. Pero, como bien ha dicho, ya no recibe respuesta. Pero él sigue hablando. Y él sigue levantándose todas las mañanas. Y él sigue necesitando encontrar a alguien cuando llega a casa para dar las buenas noches, para dar los buenos días. Y para que los años que esté aquí, que sean muchos, Cristino, los vivas con algo. Ese es nuestro trabajo. Y yo te agradezco muchísimo la confianza, el paso adelante que has tenido y lo valiente que has sido viniendo aquí. Te lo digo de todo corazón. Le gustaría encontrar una compañera de cerca. Cristino, conduce. Ha conducido toda la vida. Pero, hombre, si es de cerca, mejor, porque no... 40 años, casi. No vamos a hacernos ahora 800 kilómetros. Para ir poco a poco, él me dice algo importante. Nos tenemos que adaptar el uno al otro. Eso es fundamental. Una mujer independiente, que no tenga ataduras. Porque él lo que quiere es eso, compartir sus días con esa mujer. Que le gusta viajar. Todos los veranos me escapo. En octubre viajaré a Coruña. Tengo en mente ir a los balnearios de Benito. Es decir, él tiene ya sus planes. Pero esos planes siempre son más arduos de hacer si uno no está acompañado. Con una señora al lado... No es para ir solo. Que ir solo es un rollo. No merece la pena. ¿Y que no fume? Es antemano, como decía el otro. Vale, ya tampoco estamos para fumar con esas edades, ya. Eso lo digo yo. Hay que cuidarse. Oye, que ya está. ¿Tú crees que llaman a alguien? Te veo todos los días cuando digo yo que alguien llamará. Por ahora ha llamado siempre para todo el mundo. Por ahora, pero bueno, algún día igual no llama. A ver si sale el ratón dando voces ese. ¿Eh? Va a salir el ratón dando voces. ¿El ratón? ¿Qué ha dicho? No te has dicho lo que había. Te has asustado, ¿eh? No. Él ya sabía que iba a salir por aquí, por la barriga. Yo sabía que iba a salir. Ya sabía que iba a salir. Oye, pues es para ti la llamada. Atiendo a la señora y te la presento. Sí, hombre, sí. ¿Eh? Que sí. Vale, vale. Hola, señora, buenas tardes. Buenas tardes, Ramón. ¿Cómo se llama esta chica tan maja? María. Hola, María. ¿Desde dónde nos llama? De un pueblecito de la provincia de Toledo. Perfecto. María, de un pueblecito de la provincia de Toledo. ¿Cuántos años tiene María? 79. 7, 9. ¿Estado civil? Diuda. ¿Hace mucho, María? 6 años, va a ser 7 años. Vale. ¿Hijos? Tres. ¿Vive alguno contigo, María? ¿O estás solida? No, no, están todos ya independientes. Vale. Aquí he estado charlando con este hombre que es fantástico. Un hombre de los que se visten por los pies, que se solía decir, ¿no? Muy trabajador, en un momento emocional complicado, pero con ganas de seguir adelante en la vida, que eso es lo importante. ¿Qué te ha llamado a ti la atención, María del, qué es lo que te ha gustado a ti hoy de Cristina? Pues, hombre, físicamente le veo que está muy bien. Como un actor de cine. Bueno, casi, casi. Yo le he recordado, se parece al actor franco Nero. No le conozco, no me acuerdo si lo conozco. Pero bueno, está muy bien, no aparenta la edad y luego, pues, le veo una persona sencilla, una persona dulce que llega, que llega. Eso es, lo que acabas de decir es importante. ¿Qué? ¿Me sacan aquí de refilón? Ah, Ro, me estás atacando por la espalda hoy, ¿eh? ¿El perfil? ¿El perfil? Sí. Usted me quiere sacar aquí la coronilla, ya lo sé yo. Me quiere sacar el escorzo de la coronilla. Oye, que yo estoy contento, María, porque Cristina, lo que tú has dicho, es un hombre que llega. Cuando alguien cuenta las cosas como él, cuando las expresa como él, te llega al corazón. Y si a ti te ha llegado al corazón, es buena señal. ¿Tiene ganas de viajar? ¿A ti te gusta viajar? Me encanta viajar. Él tiene sus planes y le falta a la persona. Me gustan mucho los balnearios. Mira, él tiene un plan de balnearios. Pues te lo voy a presentar para que te salude y te dé las gracias, ¿vale? Vale. Querido Cristino, en esa cámara que se acaba de encender, ahí está María. Ahí te puedes dirigir a ella. Hola, María, buenas tardes. Buenas tardes. ¿Qué tal, Están? ¿Cómo estás? En primer lugar, te acompaño en los sentimientos. Sé que hace muy poco que falle tu esposa. Y nada, que... Muchas gracias. Yo también he sufrido lo mismo. Y hay que tirar para adelante porque volver ya no van a volver. Eso es lo que me ha traído aquí, eso. Bueno, pues nada, luego cuando me den la lista, pues ya te llamaré. Si puede ser esta tarde, si no mañana, depende. Cuando puedas, cuando puedas o te venga bien. De acuerdo. Perdóname que te llame de tú, pero somos muy jóvenes y... Es que si me dices de usted, no quiero. Esto ha empezado bien, me gusta. Esto ha empezado bien. María, que te mando hoy un beso muy fuerte. Le daremos tu número de teléfono de contacto y Cristina, en cuanto pueda, te llamará. ¿De acuerdo? Muy bien, Ramón, muchas gracias y un abrazo para todos. Gracias a ti, muchísima suerte. De acuerdo. Venga, un beso, adiós. Adiós, adiós. Adiós, adiós. Igualmente. Bueno, antes hablabas de Julia, de Julia Ortiz, tu redactora. Ahí está, que no te ha perdido ojo. Julia, ¿qué tal? Buenas tardes. Muy bien, buenas tardes. ¿Qué buen hombre me has traído? Estoy emocionada. Es verdad que llega y campanilla no tiene, pero el corazón no le cabe en el pez. Porque no he tenido hermanas y me está haciendo hermana. Ah, sí, qué bonito, mira eso. Qué cosa más bonita te ha dicho, ¿has visto? Hemos hecho muy buenas amigas nosotros, ¿eh? Cuéntalo del fular, por favor. Pues, Cristina me ha traído esto, que para él tenía un valor sentimental importante y me ha dicho que quería que a partir de hoy lo llevara yo. y la verdad que el valor sentimental ha pasado a ser importante para mí de inmediato. ¿De quién era ese fular? Este fular era de su mujer, se lo trajo a su mujer cuando... Estando en París. Cuando iban a hacer su hijo en la estación que te ha dicho de París y tiene por aquí la Torre Eiffel y entonces se lo compró a modo simbólico, ¿no? Y bueno, pues me ha dicho que quería que lo llevase yo, ¿verdad, Cristina? Sí, señora. Y que dice, espero que te acuerdes de mí cada vez que me lo ponga. Y yo le digo, y aunque no me lo ponga, Cristina, tú ya te has quedado en el corazón para mí y me da pena hasta que te vaya, Jolín. Tienes que volver, ¿eh? Trataremos, trataremos. Seguro. Pues para que vean, esa es la relación increíble que a veces se forma entre mis chicos y chicas de la redacción y entre nuestros invitados. Este es un trabajo diferente. Este es un trabajo que se hace con el corazón y qué cosa más bonita que un fular que representaba tanto emocionalmente se lo haya regalado. Y se puso, me hizo así como una sensación, digo, vaya, parece como si fuera hermana mía. Pues mira, llévate esa sensación. Me trataba con ese cariño. Pues enhorabuena por tu trabajo, Julián. Gracias. Y por el corazón que pones en ello cada día. Sí, muchas gracias. Bueno, que vamos a seguir con el programa. Quedan cinco minutos para que sean las cinco. ¿A ti te gusta Juanito Valderrama, no? Algo. Algo. Hay más, pero bueno. Con suerte, nos vemos pronto y vamos a hacer un descanso en publicidad con la música que les pone Cristino, con Juanito Valderrama. Hasta ahora.